Porque aquí, en Dariga, Chile, esto, esto es Liberia, Liberia es vivo Barriela Leal, desgrájense, porque llegó Liberia ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Iberia! ¡Iberia! ¡Iberia, Baringa, Chile! ¡Estos son los clásicos de siempre! ¡Gustav! ¡Gustav! ¡Dulce! Ella era una chiquilla, nunca se había enamorado Y nunca jamás Ella conoció a los hombres ¡Eso! 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 Se llamaba a hacer promesas ¡Arriba, Chile! Ella creía en sus palabras ¡Ella muy chula! Se enamoró ¡Se enamoró, perdíame, Baringa! Y a este fue, si te acerí ¡Eso! 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 Un amor mío a su lado ¡Ey! ¡Mira! ¡Arriba, las palmas! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Iberia! ¡Iberia! ¡Bandos Álvarez! ¡Sirvida de Álvarez! ¡Suece! Ella era una chiquilla ¡Una hermosa chilena! Nunca se había enamorado ¡Y nunca jamás! layinga conocido Enorte Esmendé Enseñó amas En el ok ¡Ey! ella en�사 En sus palabras ¡Ey! ¡Ey! ¡Muillá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se enamor negó! Entre esas palabras Que enamoró Si no lo sé cuenta Se enamoró feliamente Y a este juez Si te estoy deuda Y nunca por mí A su lado Como dice Sola 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 llorando En ese reto En ese reto de él Sola Solísima Sola llorando En ese reto de él Recordando En ese reto de él ¿Y dónde están los podríos? ¡Iterina solitarias! Sola 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 de amor Sola de amor ¡Iteria! ¡Iteria! ¡Ey! ¡Otra vez en la rica Chile! ¡Familia Luna! ¡Familia Álvarez! ¡Familia Gutiérrez! ¡Ya acabo! ¡Como dice! ¡Sola! 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 ¡Solita! ¡Sola! ¡Sola! Llorando es, y el retrato es, sola, 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 llorando es, recordando que era el rey ¡Mira las palmas arriba! 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 ¡Ey! 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 ¿Dónde están los soñadores de Arica? ¡No me notan! ¡La soñadora! ¡Cantamos! Ellos no saben qué es ¡Súbense! Ellos no entienden qué es ¡Inicidadores! Ellos no saben qué es ¡Cantamos! Ellos no saben qué es ¡Cantamos! Ellos no saben, no saben ¡Cantamos! Ellos no saben, no saben ¡Saben! ¡Juntos! ¡No saben! ¡No, no, no! ¡Los chicos! ¡No, no, no! ¡Arica! ¡Arica! ¡Oh, oh, oh! ¡Los chicos! Y esa es la pregunta del millón para la lista